Hola, te dejaron de tarea crear una invitación para un evento en clase o sea de la escuela. Te decimos cómo hacerlo. Comenzamos. Ejemplo, si te dejan diseñar una invitación o un cartel, te dejo una idea. Por ejemplo, este puede ser una especie de invitación personal o bien una invitación, pero es tipo cartel. ¿En dónde pondrías? El salón de primer B. Te invita a la exposición de collage de uno mismo. Así se llama la exposición, collage de uno mismo. Y aquí, si te das cuenta, se escribe quién está invitando. En este caso, el que está invitando es el salón de primero B. Asiste con tus amigos y familiares. Ven a divertirte y a pasar un buen momento. Aquí, en esta invitación, se está motivando a las personas para que asistan a el evento del collage. El día lunes, 8 de septiembre, a las 3 de la tarde. Aquí, si te das cuenta, se está especificando qué día y a qué hora. Nos vemos. Si te sirvió la información, comparte. Te invito a que te suscribas, me regales el like y le des clic en la campanita de las notificaciones. Nos vemos. Bye bye.